Buenas noches, buenas noches, qué gusto poderlo recibir en esta noche de domingo, primeros minutos del lunes, 7 minutos apenas, y eso que iniciamos como decía la rola de Iron Maiden, 2 minutos para la medianoche, pero estamos arrancando como siempre el show de la banda y con toda la alegría del mundo. Ya están, a ver, vamos a ver, ya están varios saludando, Iván, saludos tío, y a toda esa banda chingoncísima, saludos, Fernando de Tigre, saludos, buenas noches Fernando, y vamos a ver, tenemos más, Javier que dice, sí capitán, estamos listos, como de, ah, qué pasó, como de Bob Esponja, qué es eso, el tío del Power, dice, ya empezó el show, Javier, sobres, que sean una horchota, jajaja, muy buenas rolas, saludos, chida banda, nos manda una fotito que ya le doy retweet, Iván, ya se tenía tiempo que no teníamos una litilla, sí, con arranque explosivo, si es cierto, no, bueno, arranque explosivo para algunos, para otros, ni, 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 el motor encendieron, y justamente Iván nos está mandando una fotito a la que le doy retweet en este momento, que está muy chida, Ladín, Israel, chiva rojo, saludos banda, qué pasó, mi querido Ladín, cómo estás, buenas noches, desde luego, Ricardo Andrade, buenos días, tío, primos, primas, todos los atlantistas del mundo, golpe de realidad para el pollo, a ver, no alcanzo a, a, a leer, pero a ver, qué dice, eh, convocados a la selección, 11 jugadores, goles en el repechaje, 2, asistencias, 3, convocados, eh, 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 eh eh, 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 eh anda caminando en las rocas, se salvaron hoy, pero ganamos allá, ya veremos tigre, ya veremos, ya veremos, falta la segunda parte y esto no está definido para nadie, vamos a ver en el Azteca, Alex Morales, listo Rufo, al aire, venga mi querido Alex, Oscar Muñoz, buenas noches tío y familia, empezamos con esto, a ver nos manda una fotito, le van a cruzar, pierden, pierden, lloran, pierden, son, mi, infeliz, pierden, muerencia, no, que mala onda la verdad, Eder Quiroz, buenos días Quiroz, ah, está dando retuit, Iván, que poca memoria tienen, jajaja, a ver, y nos manda una fotito, te va a quedar la mansión, esa cerro le pasa a los unos, excepto, digo, no, digo, ah, olvídalo, bueno, ahí está, de Tigres y América, que es la que más llamó la atención, desde luego, la serie entre Tigres y América, Freddy Treviño, que onda tío, a toda la banda, aquí andamos desde Monterrey, un abrazo, un abrazo para toda mi queridísima y amadísima banda regia, desde luego los saludo con gusto, Fernando el Tigre, me encantó el arranque de la liguilla, Toluca, Santos, ya los veo en semifinales, sin duda, Morelia y León, Morelia y León, América y Tigres en el aire, de acuerdísimo contigo, Fer, de acuerdo, Andrés Brizuela, nos ha dado retuit, desde luego, está marcando como favorito otro, ¡El trinche es el power! Dice, ¿qué piensas de eso, tío? Vamos a ver, like si piensas que los... ¡No, no, no! ¿Qué onda con eso, Fernando el Tigre? ¡Tigres pudo golear, pero está bien el empate para que salga con todo en el Azteca! ¡No, no, no, no! ¿Cómo que pudo golear? Calma, Fer, tranquilo, tranquilo. ¡Tono López, el extraño retorno del gurú! ¡Y regresa el gurú! ¡Reportándome una nueva estrella en el deporte! ¡A ver! ¡Cámaras! ¡No manches gurú estas caras! ¡A ver! ¿Es que quién es? ¡No! Ok, pero nos están viendo. Ok, perfectamente. Bueno, pues empezamos con todo el punch. Y yo creo que... Me había dicho Mike Rose que iba a estar... Seguidor de la máquina. Es muy importante que tengamos seguidores de la máquina esta noche. No para cargarles calor y carrilla y todo eso. Que bueno, también se vale. Ya hubo unos dibujitos del Cruz Azul que desde luego son... Ya nada más uno vuelve a sacar los mismos de seis meses y ya con eso ya funcionan. Pero... Híjole, qué mala onda. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Yo me pongo a pensar... Y es pregunta seria, seria, sin mala onda, sin mala onda. ¿Cómo puede haber gente que todavía se siga yendo al Cruz Azul? De verdad. O sea, no, 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 no lo entiendo. O sea, nos queda claro a todos, creo que incluso hasta los cementeros, por eso pido la presencia de los seguidores de la máquina, creo que hasta los cementeros, nos queda claro que esta serie ya está definida. O sea, Cruz Azul tiene que ganarle a Toluca por diferencia de tres goles. Ajá, sí, ahorita. Uno. Dos. ¿Saben con toda la presión que va a jugar encima Cruz Azul? Tres. Es probable que Cruz Azul le haga tres goles a Toluca. Es probable. ¡Pero no se va a ir limpio! Toluca, desde luego, de menos le va a machinar unos dos goles ahí en el azul, sin problema. Sin problema. Y con la presión que van a tener estos jugadores, con toda la losa encima, otra vez de un año más sin títulos, ya van a ser dieciséis con este. Dieciséis años sin título. O sea, con todo eso así cargando... ¿Cuándo van a lograr ganarle 3-0 al Toluca? ¡Por favor! Esa serie está definida. Entonces, de verdad, en buena onda, por eso hago mi pregunta seria, sincera, y de brothers. ¿Cómo puede haber gente que le siga yendo al Cruz Azul? De verdad, de verdad, es neto, 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 neto mi pregunta. Hasta puedo entender a la gente que le va al Atlas. El Atlas, aunque sea, no sale cada año con que... ¡No, ahora sí! ¡Vamos a ser campeones! ¡Y esta es la buena! ¡Y esta es la nuestra! ¡Sale, cámara! No, no, no. El Atlas, digo, ya sabes que no gana, pero... Pero pues nadie dice nada, no pasa nada, tampoco nadie se muere. Pero el Cruz Azul... El Cruz Azul... No, 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 no. ¡El chico es de pueblo! Pero dice la afición chiva presente en todos lados. A ver. ¡Qué desgraciado! Emiliano Cruz pregunta, ¿O sea, qué pedo? A ver, no... Le dicen Tecate, se apellida Corona, su novia es modelo, Arrayados lo patrocina Carta Blanca y tiene... ¡No! Que lo último nada más no. Le voy a dar retos porque está chido, pero lo último no. Lo último no. Eeeh... ¡Diego Arturo Pera! El que hizo este desplegado no entiende la esencia del fútbol asociación. Equipo calificado a... Ah, ok, ok, ok. Estás hablando del de Ricardo. Sí, Diego, bueno. O sea, pero es una bromita de Ricardo. Fernando el Tigre, Cruz Azul es un equipo pecho frío. Híjole, pero ya es demasiado. Ya es demasiado lo de Cruz Azul. Y de verdad, lo digo con... Reitero, no es broma, no es carrilla, no es mala leche, no es nada. ¡Neta! ¿Por qué hay gente que les sigue yendo a Cruz Azul y que siguen yendo al estadio? Y que siguen poniéndose en la playera. Si siempre son este tipo de... O sea, hay algo que todos tenemos seguro. O sea, nadie sabe quién va a ser el campeón. O sea, hay favoritos. ¿Qué si América, León, Santos, ok, lo que ustedes quieran? Pero Tigres le podría ganar a la América sin problema. O sea, jugando un buen partido, sale en su tarde, la, 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 ¡pum! Lo echa para afuera. Se puede. Lo mismo, a lo mejor Querétaro va a dar la sorpresa contra Santos, aunque tenga el marcador en contra, nadie sabe. ¡Pum! Nada más parejo que el Morelia-León. Pero todos ya sabemos cuando entran a la lejilla quién no va a ser campeón. Eso es lo que ya todos sabemos. ¿Quién no va a ser campeón? Y ya como ocurrió el torneo anterior, o sea, pueden tener todo en sus manos y lo van a perder. Eso es algo que ya tenemos todos de seguro. Entonces, o sea, qué pierdo. ¿Cómo? No entiendo. El DJ del Poguel dice, tío, nos vamos con los 16 años sin título del azul, pero en los últimos 33 años solo tienen un título. Ya huele a Atlas. Sí, eso es lo peor. Y estoy completamente de acuerdo contigo, TJ. En 33 años solamente un título ganado, y eso gracias a Comiso, ¿eh? Que le agradezcan el título a Comiso que le dio el patín Hermosillo en la cara. Nada más. Ricardo Andrade. Tío, ¿no sabe de casualidad si en el Atlante pusieron transferible a Burillo, los Cuchonales y a Toño García? No, no creo, carnalito. No se vale que los dirigentes estén transferibles. Oscar Muñoz, esto es lo que pasa en el vestidor, tío. A ver. Muchachos, quiero que jueguen como si fuera la final, ¿ok? 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 No, 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 qué mala onda es. Oscar. Israel Alcantara, saludos en esta fría noche, ya tengo una selección a la cual apoyar en el mundial, por si México me falla. A ver. ¡Ah, cómo no! No, bueno, a esa le vamos todo. ¡Uh! Talla Rufo. Sí, por supuesto, no, yo también, pero sin duda le voy. Toño Rojo es el gurú, dice, tío, no sea así, el americano ganó nada en la década de los 90, desde el 89 hasta el 2002. ¡Ok, Toño! ¡Ok! Pero no es la misma cantidad de años. En el 89 derrotó a Cruz Azul, que fue esa última final de la que hablas, y después hasta el 2002 cuando le gana a Necaxa. No es la misma cantidad de años, sí fue una sequía larga, y fue una sequía después de una época de oro, o sea, la década dorada de la América, que fueron los 80, después todos los 90 de sequía, y después otra vez agarró los títulos, no de la misma manera, pero oye, no, es que sí, sí, perdóname, gurú, es que es neto, 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 de veras, lo digo por la banda, porque desde luego a mí me toca ir a los partidos, aunque sea o no sea seguido, yo voy a chambear, y uno ve a la gente y dice, no, espérate, no mames, no, ya, ya, no le pueden hacer esto a la gente, es que de verdad, la banda es fiel, va, se compra su playera, va, compra su boleto, se retrata en la tribuna, todo, 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 para que le salgan con esta batea de babas, o sea, la serie Toluca Cruzul ya está resuelta, ya no hay nada que moverle, de verdad, o sea, no se puede, a ver, a ver, a ver, la línea Israel, oye Rufo, qué gacho, lo de la Jun, ojalá no sea serio, se vio que le dolió al sal, sí, carajo, no, no vamos a esperar el reporte, pero de verdad, de verdad, ojalá, ojalá que no haya bronca, Fernando del Tigre, el América contra Tigres, va a ser un juegazo el de vuelta, sin duda, o sea, no, y no nada más el, el América contra Tigres, no nada más, o sea, imagínate el Morelia León, yo creo que el Querétaro también va a dejar Blasalea ahí en la cancha contra Santos, o sea, no va a ser nada fácil, yo creo que es como la serie más dispareja, después de lo que vimos de Toluca Cruz Azul, verdad, pero bueno, este, pero en fin, pero sí, coincido contigo Fer, el América Tigres va a ser un duelo, sensacional, o sea, de no perdérselo, pero bueno, en fin, así son las cosas, lo que a mí, sinceramente, siento gacho por la banda cementera, y, y, y les mando un abrazo sincero, porque si ya es una exageración, ya es un extremo lo que pasa con, con Cruz Azul, lo que le hace a su gente, un equipo, y me, me da tristeza decir esto, un equipo que fue grande, ya hoy no lo es Cruz Azul, hoy ya no es un equipo grande, ni siquiera, o sea, que digamos, por los títulos, ni siquiera está entre los cuatro más ganadores del fútbol mexicano, ya no está, o sea, el que está ahí es Toluca, el que está ahí es Toluca, entonces, o sea, que, Cruz Azul siempre hace lo mismo, y era lo mismo, les repito, inicia la liguilla, y nadie sabe quién va a ser campeón, lo único que sabemos es quién no va a ser campeón, y eso se repite una, y otra, y otra, y otra, y otra vez, y no se ve para cuándo se resuelva esto, ¿sí? están hundidos y lo que quieras, pero no tienen estas decepciones, aunque sea, o sea, no, no, neta, no, May Ale Juárez, May, ¿cómo estás? Bienvenida, tarde pero sin sueño, aquí pasando a saludar a todos los primos, y al buen Rufo, nos manda, bueno, orgulloso patrocinador de la selección mexicana, muy buena May, muy buena, muy buena, mi niño, Marco Maldonado, buenas noches tío, buenas noches primos y primas, aquí reportándome al show, bienvenido Marquiño, Ricardo Andrade, ahora, ni eso tío, pobres azulitos, a ver, calificó el guía, ya sabemos quién será subcampeón, no, no, ya, tu fotito es este, atrasada, mi querido Ricardo, ahora ni eso, Oleg, Pumas, 13 años sin campeonato, cof, 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 o sea, tardó 13 años en ser campeón, Oleg, si, Pumas, no llegó a 15, güey, o sea, y además, como bien lo mencionaron, olvídate de que sean 16 años ya, porque se van a cumplir 16, sin un título, olvídate de eso, o sea, son 33 años con un solo título, una sola vez han sido campeones en 33 años, y eso desde luego es, bajo el mandato, del actual Guillermo Álvarez, el que fue el que le dio, quien le dio todo a Cruz Azul, su grandeza, su gloria, todo aquello, fue Guillermo Álvarez, ¡Papá! Lleguiño, ¿qué onda tío? Ya deja de tundir a los pitufos, no, es que no lo, ¿sabes qué es? Es de verdad, de verdad, de verdad, que, que, que mal pedo con, con la afición de Cruz Azul, porque además tengo excelentes amigos cementeros, gente que le va a Cruz Azul, y no se vale de verdad, que el que les hagan esto, que, que tu equipo les haga esto, no se vale, eh, Octavio Rivero, es que estaban pasando, ah, este, de la foto que mandó, del, de, este, el tigre del power, de que van al cine los seguidores de Chivas, dice, es que estaban pasando Chivas contra Toros Neza, cuando fueron campeones, por eso hay tanta gente, Fernando el Tigre, y a Pumas, ¿dónde los dejas? ¿Qué onda con sus contrataciones? No, bueno, no, perdón, ya le habíamos platicado eso, la vez pasada, pero las contrataciones de Pumas, por Dios, digo, no, 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 no puede ser, o sea, que regreses a Leandro, y a, y a, al ayudante López, o sea, no, 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 ni que les fuera a hacer un homenaje, cabrón, Oscar Muñoz, algo difícil, eso es imposible, no hay nada más difícil que vivir sin ti, excepto que el Cruz Azul se corone en campo, bueno, Toño López, es el gurú, Toluca contra Cruz Azul, adivinen quién es Cruz Azul, a ver, nos manda fotito, eso está genial, está sensacional esta, el flaco de oro, sabias palabras del Tuca, a ver, a, Simón, el Azteca es nuestra sucursal, Oleca Sorrena, hablando de Guillermos, que es cierto que va a llegar a la presidencia el ingeniero Aguilar Álvarez, todavía nada confirmado, Oleca, todavía nada, 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 nada confirmado, pero pues vamos a ver, qué es lo que finalmente ocurre, bueno, perfectamente, y nos dice, Oleca, Oleca le dice al gurú, ahí debió de ir la foto de fans de Millegui, la de la lucha de sumo, no, bueno, pues a mí, sinceramente, lo reitero, me da mucha tristeza, a mí me tocó, a mí me tocó ver al Cruz Azul, brillantísimo de los 70, una parte, una parte, digamos que yo empecé a ver food, en el año 76, así que tuviera ya conciencia, entonces, bueno, me tocó ver así de botana, de botana, nada más se las pongo ahí, se las dejo botando, me tocó ver al Gato Marín, a ese Cruz Azul vi, me tocó verlo campeón contra Tigres, me tocó verlo campeón contra Pumas, me tocó verlo perder la final contra Pumas, entonces, imagínense, qué puedo pensar hoy de este Cruz Azul, qué tristeza, bueno, por Dios, ¿a quién se le ocurre que Torrado puede seguir jugando fútbol? Gerardo Torrado ya, por favor, Gerardo Torrado ya, ya es una historia que pasó, y eso fue en medio régule, soy ya, ya, Torrado no existe más, y en Cruz Azul insisten en ponerlo de estandarte, o sea, ¿de qué se trata? o cuál es la onda, o, o como pa' qué? yo neta, neta sigo sin entenderlo, Lino García se reporta, qué show tío, buenos días a toda la banda, buenos días Lino, bienvenido, qué bueno que te reportas, te extrañábamos, Oleg Castorena, ¿se notó el sarcasmo por aquello de regresar a las viejas nuevas? claro que sí, que ya en paz descanse, mi querido Aguilar Álvarez, obviamente mi querido Oleg, eh, Toño López, el gurú, nada tiene contento al Tuca, no seas gacho, el DJ del Power, ¿cómo ves a los refuerzos Pumas tío? no, no sean así, pobrecitos Pumas, no, bueno, pero muy mal Pumas, digo, ¿de qué se trata? de agarrar lo que estaba, agarrar lo que estaba ahí, Oleg Castorena dice, caray, los milagros existen, porque regresó Lino, vamos a ver, vamos a ver quién más anda por ahí, bueno, yo solo digo sinceramente, que, me entristece mucho por la banda cementera, me entristece muchísimo, que, que, que los traten así pues, o sea, que, que además, sean verdaderamente, y aquí me atrevo a decir, que más que Chivas, más que Chivas, más que Pumas, que verdaderamente Cruz Azul, es la burla nacional, o sea, con este tipo de actuaciones, en la liquilla, todo mundo, de nueva cuenta, pum, 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 ¿cómo aguantan los seguidores de Cruz Azul? ¿cómo aguantan eso? ¿y cómo todavía, o sea, voy al estadio, y los escucho, cantar a sus grupos de animación, a, este, a, a la sangre azul, a, a todos ellos, a, a las porras, las, las originales, las de, eh, las que dejó, organizadas, este, mi amadísimo, Gordo Ordoñez, que le mando un beso, allá en el cielo, donde esté, los oídos cantar a las barras de Cruz Azul, y cantan, que van a ser campeones, porque volveremos a ser campeones, y no sé qué, pero pues, ¿de qué liga? ¿en qué? ¿o cómo? No veo por dónde, o sea, el año pasado les dolaron, o el torneo anterior les dolaron la píldora, de que campeones de copa, o sea, perdón, con todo respeto, y ya sé que le acaba de ganar en Morelia, y todo, pues campeón de copa, es como, campeón de, torneo de dulces, no vale, no vale, sinceramente, Ricardo Andrade, tío, mínimo los refuerzos de Pumas se conocen, usted conoce al, Salustiano, Candia, y a Cristian Sosa, esos son refuerzos del potro, no, que me los presenten, Lino García, le contesta, ole, qué rol primo, aquí reportándonos, el DJ del Power, Pumas debería repatriar a Torrado, si ya lo hizo con Dante López y Leandro, mira, es buena idea, Mike Rose, good night, tío, good night banda, ¿cómo sigue? Pues ya, ya mejor de, de mi muela, ya sin dolor, no me la, no me la he atendido, o sea, es un decir, no me ha hecho nada el dentista, porque nada más me ordenó, el dentista, que tomara el, este, el antibiótico, que lo estoy tomando, desde esa, desde esa noche me inyecté, esa noche cuando llegó a mi dentista y, y fui con él, este, ya me dio la receta, de volada, fui, y luego fui al hospital a que me inyectaron, y este, y estoy tomando, ya finalmente, lo único que tomé, o sea, después de las, pastillas de emergencia que tomé, que me, que, que me dieron, muchísimas gracias, este, ya no me estoy tomando ahorita esto, que me lo, ahí está, que me lo voy a tomar ahorita, ahorita van a tomar dos, este, y, ya, probablemente, probablemente, mañana, probablemente mañana, este, ya me atienda el, el dentista para, para hacerme la endodoncia, que eso sí va a doler, pero de la rechiflada, pero bueno, no sé si lo voy a grabar, no lo, no lo prometo grabarlo, pero, eso de, de la endodoncia va a estar, de veras, perrón, en fin, ya lo veremos, este, pero muchas gracias por preguntar Mike, o sea que, ya ahorita, ya cuando menos no hay dolor, ya la infección ya se controló, y estoy tomando los analgésicos, y Mike, bueno pues, estamos hablando de tu equipo, estamos hablando de Cruz Azul, no sé si te vayas integrando, tu, tu opinión en este momento, puede ser, o debe ser la más importante, ¿por qué? porque estoy diciendo precisamente, que este, pues yo no entiendo, pero la pregunta es muy seria, la pregunta es muy seria, y sobre todo, sobre todo Mike, respetuosa, muy respetuosa, ¿cómo hay gente que le sigue yendo a Cruz Azul, después de tantas decepciones, como las que han sufrido, o sea, y lo estoy diciendo Mike, muy respetuoso, tú eres cementero, te hemos respetado aquí, en este, en la banda, como respetamos, nos respetamos todos, digo, a pesar de que, nos carguemos carrilla, y haya chistecitos, y todo eso, pero, o sea, ¿cómo se puede seguir siendo Mike, seguidor de la máquina, con todo esto? De verdad, y la pregunta es de verdad, seria, respetuosa, y nos gustaría saberlo, a la mayoría, porque, ponía yo de ejemplo al Atlas, de que decía, bueno, el Atlas hace muchísimo más, que no gana nada, ok, de acuerdo, pero el Atlas no ilusiona, y el Atlas no anda de papas fritas, en el torneo de que, esta sí es la buena, y vamos a salir campeones, van a ver, ya, ahora sí, no, no, entonces, eh, bueno, vamos a ver, y desde luego, nos gustaría leer tus comentarios, mi querido Mike, qué bueno que estás con nosotros, Toño López, el gurú, mejor es un rato carrilla en la liguilla, que todo el torneo, a lo macho que sí, bueno, también, Diego Guiño, tío, cómo ves los spots de la selección, solo aparecen Chícharo y compañía, y Oribe, ahí vamos de nuevo, no aprendemos, el dinero es primero, pues a mí se me hace más bien, que los tenían guardados, amigo, Mike Rose, qué chido tío, pues cuídese, y ya no fume, no se haga, jejeje, sí, eso es lo único, le dije al dentista, que eso sí, lo único que no puedo, que es dejar de fumar, desgraciadamente, ese maldito veneno, Lino García, se medio mancharon, con lo de tu muela, tío, y vi que dejaste de fumar, no, no dejé de fumar, Lino, Toño López, el gurú, aguas con las inyecciones, intramusculares, no vaya a ser, el diable, no, todo bien, gracias a Dios, Toño, Oleca Sorena, honestamente, como aficionado de Pumas, no estoy de acuerdo con las contrataciones, pero les doy el beneficio de la duda, nunca fueron buenas segundas partes, Ole, no, 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 no lo creo, sinceramente, no, 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 salen campeones, o sea, en el que, en el que, viene, te refieres, y, desde luego, te refieres a los Pumas, pues vamos a ver qué pasa con, con los Pumas, eeeh, bueno, en fin, estamos esperando el comentario de Mike Rose, que es por el momento el único cementero que está presente entre la banda, y que, desde luego, viene a dar la cara, y viene a, a platicar con sus amigos, que somos todos nosotros, viene a platicar con la banda, de, de, por qué la gente le sigue yendo al Cruz Azul, o sea, esa es la gran pregunta del día de hoy, por qué le siguen yendo al Cruz Azul, eeeh, por ejemplo, Ricardo Andrade, que le va al Atlante, Ricardo Andrade pasó 500 mil años, sin que el Atlante fuera campeón, lo más cerca que estuvo fue aquella final con Tigres, que la perdió en penales, pero, tampoco el Atlante jamás puede ilusionar, con que, vas a ver, que salimos campeones, y nos comemos al mundo, weh, tampoco el Atlante, y salió, ya, de ese, de, en esa historia breve, ya salió dos veces campeón en el Atlante, contra Monterrey en Monterrey, y contra Pumas, en la que es ahora su casa Cancún, nunca ya esté yendo al descenso, pero, bueno, finalmente, ahí está, Mike Rose, contesta, cementero de corazón, de verdad tío, pero de verdad, que le digo, esa misma pregunta, me la hago yo, no es que yo, bueno, ¿sabes qué Mike? Incluso, eh, perdón, pero, yo, no puedo entender, que el sábado va a ir gente de Cruz Azul al estadio, a verlos, o sea, como a qué chingados vas, a ver cómo terminan de dejársela caer a tu equipo, o sea, a ver que no van a poder, a eso, a eso vas al estadio, o sea, no me chinguen, neta, neta, ya es demasiado masoquismo, o sea, todos, todos hemos visto a nuestro equipo perder, una liguilla, una final, semifinales, cuartos, todos hemos visto, todos, pero reitero, lo de Cruz Azul, se pasa, se lanza, con sus seguidores, si es demasiado, demasiado, lo que hace, Lino García, oiga tío, y qué pasó con la gustada sección de Oleg, la resumida del show, simplemente es muy desgraciado, la dejó de hacer, Mike Rose, continúa, y ya, lo dice usted, es una institución que, solo nos ha dado vergüenza y humillación, lo está diciendo Mike Rose, un, un cementero, si, si Mike, a esta nueva generación de celestes, a esta nueva generación, de verdad que, que, es lo que yo, no me explico porque, cuál es el equipo, que es la burla, finalmente, de verdad es el Cruz Azul, yo decía Mike, hace un rato, reitero, no sé si ya estabas presente, yo decía que, inicia la liguilla, y no sabemos quién va a ser campeón, pero sí sabemos quién no va a ser campeón, eso es lo que sí sabemos, el Cruz Azul, la BIM Israel, de principio se sabe que el próximo año, no serán campeones, Cruz Azul, no serán campeones, Cruz Azul, Gallos, Chivas, Atlante, Jaguares, Atlas, Pachuca, Puebla, Veracruz, ¿por qué? Mitch dice, jajaja, qué mamón, bueno, ¿por qué la BIM? ¿por qué esos equipos ya sabemos que el próximo año no van a ser campeones? o sea, te estás refiriendo al torneo del 2014, supongo yo, pero bueno, en fin, que así están las cosas, y así es esto, finalmente, reitero, abrazo solidario y sincero para la banda cementera, cada que los veo en el estadio y cada que los veo que recogen sus banderas y ya se van y se acabó el numerito y hasta el próximo año, y en su puta madre, ¿por qué merecen esto esta banda? ¿por qué tienen que pasar por esto? y sinceramente, pues a mí, a mí, a mí, a mí, no me queda claro, muy bien, bueno, Oleg Casarana le dice a Lino, de hecho, era la resumida del show, y no lo he hecho porque he andado con chamba haciendo algunos ensayos, ah, bueno, ahí está, Oleg dando una explicación, andado con chamba, eso disculpa todo, niños, me voy a tomar mis pastillas, quiero que vean cuáles son, porque me dijeron algo, el tío se anda metiendo pastas en el show, no, mi muela, se me, ya no me duele tanto, pero de repente sí hace un, entonces me tomo, ahí está, lo que me voy a tomar, ahí está, lo voy a hacer para atrás, saco una, saco la otra, mejor, mejor, Gracias. Bueno, ya me he tomado mi analgésico, así que continuamos con el show de la banda. Bueno, y en el resto de los partidos, ¿cómo los dieron? La vi en Israel. ¿Por qué? ¿Por qué ya llevan un chorro sin ganar nada? Súmale que los equipos que descienden ya no descienden. Ah, porque ya llevan un chorro sin ganar nada. Y súmale que los equipos que descienden ya no descienden. Ah, y me faltó Pumas. Pero Pumas no lleva tanto sin ganar nada. Ricardo Andrade. Tío, el Atlante para salvarse debe aprovechar el mal momento directivo por el que va a pasar el Atlas. Y aparte ponerle X. Sí, creo que mañana ya lo venden, ¿no? Al Atlas. Cuanto menos es lo que se ha dicho por ahí. Bueno, muy bien. Terminamos con la máquina. Si alguien quiere hacer algún otro comentario sobre Cruz Azul, adelante. Reconocer la chamba de Toluca. Ya hablamos de Cruz Azul. Pero Toluca, la verdad, a mí me sorprendió para bien. Me da muchísimo gusto por Pepe Cardoso, que es mi canalito, es mi brother. Voy a tener chance de saludarlo el próximo sábado ahí en el Blue Stadium, que voy a ir. Tendré que ir, desde luego. Voy a chambear. Iré al Blue Stadium e iré al Azteca Stadium a ver al poderosísimo Américo. Pero en un partido donde sí, la neta, se la va a jugar. Se la va a jugar. Pero Tigres hoy jugó muy bien. Hoy no había un Tigres que tuviera algo que ver con los Tigres que vi en la liga. Que anduvieron muy mal. Así que, sí, es para mí. Como lo dije, esos Tigres con que despierten y con el colmillo de Ferretti, cuidado. Lino García. Tío, está muy chingón a tu cámara. Tiene buen agarre de foco. Sí, sí, sí. Fernando el Tigre. Quizás deberían cambiar de aires y tener nuevo estadio. El Azul está muy peloteado. Pues también eso, digo, para empezar. O sea, pues ya, digo, eres el Cruz Azul. Eres el dueño del cemento. Pues construyete un estadio decente, por favor. El DJ del Power dice, una amiga que le va al Azul me dijo que lo importante no era ganar títulos. Entonces, no sé qué se va a importar. El gurú, Toño López, yo sí quiero hacer otro comentario sobre Cruz Azul. Ja, 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 ja. Gracias. Ja, 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 ja. Urba eres un imbécil. Ja, 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 ja. Lino García, me late el Toluca para campeón, tío. No, tampoco, tampoco, tranquilo. Mike Rose, respetamos, nos está compartiendo el sentimiento como cementero entonces respetamos lo que dice Mike Rose continúa diciéndonos duele tío, neta que duele pero que hace la afición si sabemos que a la institución le vale híjoles que si actúan como si les valiera de verdad la de mi relojo, una final ni mandada a hacer para mi leones negros me caza, si, a del ascenso episodio 1 de la ascenso, el que gane apenas se gana en lugar de participar en la final final pero si, ahí están, ahí están, la neta que si muy bien, por ti Ladin, que si nos han dicho que eres rayo oleca Serena, obligación de salir campeón, esto no es posible pues generalmente juegan los chavos de la cantera a los que hay que a los que hay que, a los que hay que a los que hay que encaminarlos por eso, y a pesar de que fueron 13 años sin campeonatos las generaciones que salieron a partir de él bueno, todavía va a tardar un poquito a ver, este, Guillermo Moreno hola tío, acabo de unirme, todavía queda show claro que si memo, tenemos 20 minutitos todavía así que, participale carnalito José R que altio, vengo llegando ese 2-2 no nos hace nada en el santuario de águila por cierto, esto por cierto, esto del azul a ver, nos manda una fotito santo Tomás, que no la caguen más si hay milagros imposibles no, bueno, es que todos se pasan de lanza Guillermo Moreno hola primos, ya estoy aquí bienvenido memo ole, este, ole, ah, ahí está ole castrena a partir de las generaciones que salieron a partir del 2000 dieron 4 campeonatos a Pumas si, bueno, ole pero es muy diferente o sea, creo que todos conocemos ese proceso de Pumas de hacerse y rehacerse ajá, hacerse y rehacerse en cuanto a que llega un título llega otro para Pumas con una cantidad de figuras hechas en Pumas y apuntalados usualmente por extranjeros de gran calidad la lista es interminable de extranjeros de leyenda que han venido al fútbol mexicano y que han jugado para Pumas y que no propiamente vienen de fuera casa de Tuca Ferretti Ricardo Ferretti no llegó de fuera a Pumas vino a otro equipo y ya después aquí en México pasó a Pumas del Atlas, si no sé equivocado pasó a Pumas pero hay una cantidad de jugadores de leyenda en Pumas extranjeros que han apuntalado a esos chavos y que así sale adelante les va bien triunfan, son campeones equipos de época tradicionalmente y luego bueno, pues ya empiezan a vender a sus jugadores que ojo tú y yo lo hemos hablado mucho aquí tú eres Puma de corazón y de conocimiento sobre todo le conoces a fondo las tripas a ese equipo y en toda esa formación de esos chavos de los que me hablas hubo un personaje muy importante muy importante en la formación de todos esos jugadores y fue la formación tal vez que más pesa la de acá y ese fue Octavio Rivas Octavio Rivas un hombre que maneja la psicología deportiva como magia es de verdad sensacional por sus manos han pasado las principales figuras del fútbol mexicano y sobre todo de Pumas Octavio Rivas tuvo mucho que ver en que esos jóvenes tuvieran un éxito al final de sus carreras o sea que llegaron a la cumbre pues a eso me refiero ¿sí? y hoy Octavio Rivas no lo llaman a Pumas y ese es uno de los grandes problemas Oleja ¿sí? mucho de la garra Puma ha salido del consultorio de Octavio Rivas ¿sí? y hoy no son capaces de llamarlo por intereses que tienen creados y porquerías que tienen ahí adentro de Pumas ¡ohjole! se puede sacar cualquier cantidad dime una cosa sinceramente ¿no se te hace que un jugador como Orrantia ya se tardó demasiado en dar el estirón? el mismo Chispa Velarde o sea de Velarde todos hablamos bien pero pero ya es un jugador consolidado de selección nacional calidad la tiene el chavo el charal Orrantia calidad la tiene no tengo discusión ¿quién los ha guiado aquí arriba? ¿qué era el trabajo que hacía Rivas? Octavio Rivas y que lo sigue haciendo de manera profesional e individual y que es un triunfador sin límites y sin discusiones un entre comillas y en su favor y con todo el cariño del mundo para ese superbrover que tengo es un brujo Octavio Rivas de cómo trabaja la psicología y cómo es una fábrica de campeones como titulé yo un video de una entrevista que le hice ¿sí? pero en Pumas les vale corneta porque por encima de llamar a alguien que verdaderamente es un fabricante de campeones están los pinches intereses y marranadas que están moviendo allá adentro ahorita ojo ¿sí? bien seguimos Fernando el Tigre me gustó cómo jugó Tigres a la América los vi muy a ver ya no entendí está contradictorio tu mensaje me gustó cómo jugó Tigres ah ya 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 perdón ya lo entendí me gustó cómo jugó Tigres coma a la América los vi muy pasivos sí creo que les faltó si alguien quedó de ver esta tarde fue la América en esto de acuerdo contigo Fer si alguien quedó de ver esta tarde fue la América pero sí me parece que el partido de vuelta va a ser muy diferente amiguito Memo Moreno mire qué tal qué tal al Reynoso a ver que dice Héctor Reynoso transferible en Chivas dice estar consciente eres un desgraciado Guillermo Oleca Sabana faltó un tweet con el que se iniciaba mi comentario va de nuez te platico lo que pasa en Pumas me imagino que lo sabes Ruflex a pesar de que al ser uno de los grandes tiene la oh sí hay demasiada mierda al interior del patronato desde los tiempos de Mabuk y hay colegas tuyos que defienden su gestión sí sí señor sí señor sí lo sé lo sé Mike Rose cementero que vuelve a tocar el tema de Toluca Cruz Azul y miren qué forma deportiva y caballerosa de hablar de este carnalito pero en fin bien Toluca ganó jugando bien y se lo merece sí así es Mike Lino García y mis chivas sub-17 que le ganan a la América sub-17 eso debería servir de ejemplo al primer equipo sí güey al rato llegan al primer equipo y los venden Oscar Muñoz es triste ver como la Jun se lamenta por no poder seguir jugando este sí siente la camiseta totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo la Jun es un triunfador sin discusión Fernando el Tigre insisto me gusta mucho como juega el León tiene un equipo muy completo comparto contigo Fer totalmente de acuerdo contigo Ale Jiménez ya se está reportando desde Guanajuato ¿cómo estás Ale? oye hay que ir a a Guanajuato a ver a León tío buenas madrugadas paso a saludarlo a usted y a los primos y primas buen inicio de semana a todos un beso Ale qué bueno que estás aquí Ole Caserona Octavio Rivas sin duda gran jugador gran formador de jugadores en el aspecto mental no sin discusión sin discusión Ole tú y yo hemos platicado aquí de de Pumas históricos de los 70's de los 80's equipos maravillosos grandes Octavio Rivas ha estado detrás de todos ellos detrás de todos ellos el T.J. del Power ¿cómo ves lo del rifle Andrade tío? borrado completamente sí no lo entiendo no lo entiendo porque además Miguel es de los que yo me acuerdo yo cubrí la pretemporada del América y este Miguel estuvo estuvo visitando personalmente a sus jugadores y uno y al que eligió fue el rifle Andrade Guillermo Moreno mira tío esta rola va a pegar jajaja a ver América ganar no te detengas Olé Cacerena si hay demasiada mierda al interior del patronato desde los tiempos de Mau ah este ya la había leído Olé independientemente de que en su gestión dieron dos campeonatos esa gestión a nivel directiva dio vistos de ser chueca el tello del Power Martín Bravo sigue siendo una promesa jajajajaja siempre una promesa que algún día se alargará Guillermo Moreno tío salen un poquito del tema no le gustaba Dragon Ball que tal está ay cabrón no así si claro que me gusta Dragon Ball pero por supuesto Antonio López el gurú en el pecado llegó la penitencia el tuca nuevamente echó la carrocería para atrás por enésima ocasión y fue donde la América tuvo el chance de irse encima Efraín Ventura que nos está está dando retuit Lino García yo digo que la final será León contra Toluca he dicho ahí está el pronóstico de Lino o sea entiéndase que si Lino está pronosticando que la final va a ser León contra Toluca quiere decir que estos equipos no van a ganar nada porque seguramente Lino ya apostó a favor de estos equipos entonces ya los desgració gracias Lino Mike Rose tío que tan grave es lo de la Jun aún no se reporta Mike ojalá ojalá que no ojalá que no se agrade Nemo Moreno mire tío el chavo remasterizado a ver no sean desgraciados ahí está el chavo remasterizado bueno pues vamos a ver vamos a ver este ya hemos hablado de estas dos series Toluca ya prácticamente con el boleto a la semifinal en la mano América y Tigres todo en el aire todo en el aire aunque aunque lo único que vamos a decir entre América y Tigres es que en este momento o sea la ventaja que hay en este instante el boleto a la semifinal está en manos de la América empate nada para nadie pero en la manita en la manita el boleto está con el América ahorita es el que va ganando cuando menos en el empate 3-3 en empate de los dos el que va ganando es el América así de fácil ajá no hay nada más que decir y la otra es que vienen a jugar a casa del América a la Azteca donde el América es si no estoy equivocado lo voy a decir de memoria si me equivoco me disculpo la América es el mejor local del torneo entonces veremos yo no puedo descartar a los Tigres hoy jugaron muy bien salvo que si se tiraron para atrás en los últimos minutos fue donde la América les cascó el gol así que vamos a ver como vienen las otras series que les pareció la reacción sobre todo la reacción de Morelia que le pasó ya me parecía Martinoli que le mando un saludo que le pasó al 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 león o sea ya los tenían pero bien puestos y nos dice Oleg Casano le dice al lino carajo lino no apuestas a favor de león ni es mi favorito el América apuesta por el América Oleg ya los desgració ya ni te preocupes pues bueno pues el lino es el gurú dejen de cosas la final va a ser América Santos se los firmo y se los pongo sobre la mesa a carajo a ver Oscar M. N. Tendro llora porque le duele el chingadazo dice Héctor Solís a ver Héctor te veo con tu playera de Cruz Azul en tu avatar dinos si estás viendo el show por favor si estás viendo el show nos interesaría tu opinión acerca de Cruz Azul aquí solamente lo único que ha dado la cara de los cementeros es Mike Rose y lo ha hecho con gallardilla Fernando Tigre en el América hoy no aparecieron ni Zambu ni Rey y la Jun hizo mal partido difícilmente cambiar el próximo juego vamos a esperar vamos a esperar Lino García ahora que también la final puede ser América contra ni madre Lino tú ya apostaste por todo lo que llévate chingas Fernando Tigre de acuerdo América tiene medio boleto por eso tienen más presión y Tigre nada que perder vamos a ver vamos a ver cómo se va Mike Rose el león la Cruz Azul mira buen punto claro 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 ahí está pero cuando menos fíjate que no aplica el término Mike te voy a decir por qué porque no perdió nada no perdió nada o sea si los empataron cuando ya tenía el partido en la bolsa pero no perdió nada cuando menos o sea todavía le queda el de vuelta el reglamento le da el marcador a favor dice Mike Rose seguidor de la máquina el león la Cruz Azul leó tío ese marcador era para matar a Morelia y de visita sí de acuerdo de acuerdo aunque reitero no la Cruz Azul leó del todo porque no perdió o sea todavía falta el duelo de vuelta y en su casa y en este instante el marcador le da a León le da el pase a la semifinal Fernando el Tigre la reacción del Morelia excelente pero Matosas la regó en sus movimientos sigo pensando que León ganará la serie también como favorito a León Guillermo Moreno mire tío ya no nos molestarán los de la atalaya ahora mire quién a ver le dio al día y martinolio a los que les mando un saludito a esos carnales buena gente Oscar Muñoz mire lo que me encontré tío a ver ay su titula que petejo no quiero leerlo tengo miedo estamos aquí con mi amigo Jair Pérez ¿cómo estás Jair? hola ¿qué tal amigos? muy bien gracias por la entrevista así que Jair dime ¿qué sentiste al meter el autogol ayer ante Toluca? pues verás antes de salir el vestidor el entrenador nos dijo que juguéramos como si fuera la final y como la final metimos autogol por la noche no no esa es una no esta la voy a guardar cabrón no ya me voy a hacer mi carnalito es mi amigo Jair José R tío acomoda tu siguiente ronda de la liguilla según lo creas ok ahorita ahorita lo hacemos el ejercicio Fernando Tigre estás muy seguro que América ganará ¿qué sabes? no 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 ¿qué sé? ¿qué sé ser? este lo único que sé es cómo veo a los equipos el empaque que traen este la 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 historia en la liga nadie nadie se convierte en bueno de un día para otro ni nadie se convierte en malo de un día para otro ¿sí? hay que ver cómo vienen estos dos equipos claro el fútbol es el fútbol y mientras ruede el balón cualquier cosa pasa y es un deporte y para ese juego el partido para ver quién va a ganar le veo muchas posibilidades a Tigres para como lo vi hoy hoy le veo posibilidades a Tigres sin discusión yo no afirmaría en este momento el triunfo de la América ajá sin embargo si lo veo mejor y si sé que hoy no jugó muy bien en la América peor no puede jugar Fer ¿sí? esa es la la conclusión a la que llego por eso puedo dar como favorito a América eso es a donde voy Mike Rose me duele tío pero la final será América contra León y gana el América es probable Guillermo Moreno ¿qué tío? aquí dándole consejos al tri para el mundial jajajajaja pues no mandaste fotito Memo Lino García buenísimas no buenas para cabrón Héctor Solís nada más que la parte baja era totalmente crema y eso no se ve reflejado ni en goles ni en asistencias ah mira le está contestando Héctor a Ricardo sobre la la fotito que mandó hace un rato a ver me pedían que hiciera yo mi llave ¿cómo quedaría? de acuerdo a los que pienso que van a pasar para mí para mí es mi pronóstico respeto el de todos cada quien hace el suyo pasa América bueno pasa Toluca desde luego eso no tiene discusión pasa América pasa Toluca pasa Santos y pasa León ¿sí? si quedaran así ay cabrón a ver vamos a ver cómo quedó la tabla general para poder decirles porque si no si no me apendejo a ver estadísticas ahí está entonces según yo gana América gana Santos gana León y Toluca entonces los partidos serían América Toluca y Santos León así sería América Toluca y Santos León esas serían las semifinales según yo América Toluca y Santos León fin ¿cómo la ven ustedes? para ustedes ¿cuáles serían los próximos partidos? Lino García dice si el América pierde yo invito los París de Lata tío no no te tomo la apuesta Lino gracias ah chingada cámara te tomo la apuesta Lino gracias Lino está apostando en contra de la América perfectamente ya Guillermo Moreno aquí está la foto aquí está tío la foto a ver ahora sí en la entrevista que le hice a mi canalito mi compadrito el tío del power me retiro tío buen inicio de semana hasta el jueves un abrazo tío y gracias por acompañarnos como siempre y que tu semana sea sensacional hazla que sea sensacional por favor bueno entonces ya quedamos como quedarían las semifinales según mi opinión según mi opinión sinceramente Cruz Azul ni de broma se levanta este de América Tigres ya hablé del porqué de mi pronóstico eh Santos Querétaro Querétaro va a dar pelea pero seamos serios y la serie más pareja creo que va a estar muy buena la vuelta León este León Moreno va a estar muy muy bien Guillermo Moreno tío vio los pronósticos de la matemática en Televisa no 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 los vi Oscar Muñoz algo en común tío a ver sabes que tienen en común todos estos equipos que todos le ganaron una final a ver Necaxa sí América ya le ganó dos finales Santos sí le ganó Atlante cuando le ganó una final al cruzor una de Copa creo ¿no? de Conca Champions me parece le ganó una final Chivas sí Pachuca sí Monterrey sí León no estás mal León no le ha ganado León no le ha ganado final a Cruz Azul no no de hecho han jugado dos finales Cruz Azul León y las dos las ha ganado Cruz Azul este entonces seguimos Puebla no me acuerdo cuando le haya ganado una final a Cruz Azul Puma sí y Boca Junior sí la Libertadores pero está bueno los únicos que no me acuerdo que le hayan ganado final a Cruz Azul te repito León casi lo podría asegurar no y Puebla no me acuerdo pero bueno Fernando el Tigre semis para mí sería nos da su pronóstico Fernando el Tigre Santos contra Tigres y León Toluca ahí están los pronósticos de Fernando el Tigre para semifinales Santos contra Tigres y León Toluca Oleca Soren le dice Ricardo vaya hasta que veo una foto con verdades jajaja ya estaba fastidio de tanto americanista diciendo gracias a nosotros ah no la friegues Oleca Ricardo Andrade en la otra liguilla mi Atlante campeón a ver Pumas Pumas Atlante Chivas Atlas Pachuca Puebla Veracruz y Montero ah los que están afuera Lilo García no tío le apuesto a favor no tú ya apostaste por Toluca y este y Santos así que ya no no puedes apostar y no te tomo la apuesta Guillermo Moreno mira tío ya empezó el Guadalupe Reyes aaa no no ha empezado pero el Fabiancito ya lo empezó hace mucho Guillermo Moreno con fórmulas matemáticas dijo que América iba contra Santos en la final le paso el link ah como no lo vemos lo vemos lo vemos lo vemos va a ser muy interesante verlo claro que si niños estamos llegando al final del show de esta noche de este domingo lunes que hemos pasado juntos tú no lo ves en youtube tú ves el show en youtube únete en vivo es más padre que te unas en vivo que lo veas en vivo que mandes tus tweets tus comentarios todo lo que lo que te gusta platicar es padrísimo así que te esperamos aquí ya sabes jueves y lunes jueves y domingo por las noches por ahí alrededor de las 11 12 de la noche según sea el caso y nos reunimos todos aquí a platicar de su buena onda seriamente sinceramente sin carrilla y sin nada un abrazo para la banda cementera me entristece me entristece que los tengan así de verdad no se merecen no se merecen que Cruz Azul los trate de esta manera sus aficionados con ilusiones cada año y que termine siempre en lo mismo lo lamento de verdad de verdad Cruz Azul maltrata demasiado a sus aficionados banda cuídense mucho los quiero los saben los amo a todos y les mando un abrazo del alma como siempre pasen una semana sensacional pero no te va a llover eso sensacional hazla que sea sensacional tú lo tienes que hacer no le pidas a Dios milagros que tú tienes que hacer ok ok gracias buenas noches entonces vamos a echarle ganas vamos a chingarle para que esta sea la mejor semana de nuestras vidas y solamente esté en nuestras manos hacerlo los quiero cabrones cuídense mucho les mando un abrazo del alma y sabes que por tu culpa por tu gran culpa si es muy chingón cerro chingale 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 ¡Suscríbete al canal!